Bueno, lo siguiente que le voy a hacer es Entra a mi Pago sin golpear. Fue mucho mi pena, andando lejos del pago, tanto correr, pasear a ningún lado, que estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. ¡Acompáñenme todos juntos con las palmitas! Es oro, la amistad que no se compra ni vende, solo se da como en el que yo se siente, pues algo que sé a usar y cuando te sirvo hay nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos son pancacho y mate se va a dar, y el sino de la vida suele suerte con perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega, que es mi gozo piel y sal, aún en mi suelo natal. La luna es un terrón que alumbra con luz frescada, solo el cantor y que canta coplas el alma, le estalla en el corazón, el sol que tripa por su voz. ¡Arriba todos juntos! Cantor para cantar, si nada me dices tus versos ahí, y para qué vas a callar al silencio, si ese silencio cantor es lleno de duendes en la voz. ¡Vamos todos juntos que se acaba! Mi pueblo es un cantor y que canta la chacarera, va a encantar lo que muy dentro nos sienta, cuando lo quiere escuchar, entre mis brazos y volver la vida me ha prestado, y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega, que me gusta piel y sal, aún en mi suelo natal. Muchas gracias.